El Audi del ex jefe de seguridad de Francia Márquez y sus propiedades de lujo. Su situación es cada vez más compleja por su patrimonio. Jorge Enrique Hurtado Bermúdez tiene un patrimonio que al parecer no va en línea con sus ingresos mensuales. La situación para el teniente coronel en retiro, Jorge Enrique Hurtado Bermúdez es jefe de protección de la vicepresidente Francia Márquez cada vez es más compleja. El hombre se encuentra en la mira de las autoridades por su patrimonio que, al parecer, no cuadraría con sus ingresos. La investigación a su patrimonio está en manos de la Policía Nacional y, según un documento conocido por Semana, se queda allí. Eso teniendo en cuenta que la defensa de Hurtado Bermúdez había pedido a la Procuraduría General de la Nación que el caso no lo llevara a la policía por supuesta vulneración al debido proceso. Sin embargo, el Ministerio Público respondió que no existe vulneración del debido proceso ni de otros derechos fundamentales. El coronel Jorge Enrique Hurtado fue retirado de la policía luego de una denuncia anónima en la que dicen que supuestamente el jefe de protección de la vicepresidente Francia Márquez habría incurrido en prácticas irregulares que lo beneficiaban económicamente. Es oficial, tenemos conocimiento. Ha incrementado su patrimonio económico en la institución de una manera ilegal, puesto que, con el sueldo de oficial de la policía, jamás podría acumular el monto de propiedades que actualmente posee, que se estima aproximadamente en más de 9 mil millones de pesos. Se lee en la denuncia conocida por este medio. Los lujos y propiedades que describe el denunciante son exorbitantes y difíciles de conseguir con un sueldo básico de 5 millones mensuales. Este señor oficial tiene bienes inmuebles entre casas y apartamentos que ascienden a más de 5 mil millones de pesos, valor que ha ocultado, ya que su valor comercial debe ser mayor. De igual manera posee una camioneta Hilux de más de 300 millones de pesos y un vehículo Audi de más de 200 millones de pesos. También tiene un tractocamión de más de 300 millones de pesos, indica la denuncia. Además de eso, señala Jorge Enrique Hurtado Bermúdez de supuestamente poner las propiedades a nombre de terceros, un método ilícito que es castigado con cárcel en Colombia. Es de anotar que la gran mayoría de bienes los tiene a nombres de testaferos, que son su esposa, hijos y hermanos. De igual manera, gran parte del dinero que posee lo consiguió cuando se desempeñaba también en el área de erradicación de cultivos ilícitos, quien daba órdenes para que no se realizaran los operativos de erradicación manual y aspersión, recibiendo pagos mensuales por parte de un grupo de narcotraficantes, advierte el documento. Por ahora, la denuncia se encuentra en poder de la policía y son ellos los encargados de determinar qué pasará con el ex jefe de protección de la vicepresidente de la república y concluir si tiene responsabilidad en lo antes mencionado y denunciado por la fuente anónima.